Una canción de León Gieco, Ruta del Coya Dios Sol, Dios Agua Que cae del cielo gris al alma Viento que arrastra, voces que no se quieren ir Río que se llevó, sangre, barro y paja por sueños Dios Sal, Dios Lágrimas Un horizonte y cruz en jamás Allá bien alto, donde el metal no alcanza Crece en tus alas, nieve quieta y naciente el alma Dios Luz, Dios Luna Un campo de estrellas, altura Rosa de estos vientos en América inmolada Ruta del Coya, rabia de siglos en marcha Dios Paz Dios Guerra Creganse cultural En tierra Van reclamándole una primavera por nacer Muerte y salvación por el camino del ángel Dios San Dios San Dios quita Me cuento a ver dónde está La herida Nunca tuvo un lugar donde se le pueda preguntar Nunca tuvo un lugar donde se le pueda preguntar